Una situación con vecinos que a ustedes les ha complicado la vida. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, mirá, te comento. Yo hace 20 años, 23 años que vivo en Mallín Ahogado. Hace 20 años que vivo ahí en Rincón de Inalef. Me crié, conozco absolutamente a todos los vecinos. Yo jamás he tenido conflicto con vecinos. Esto no es un conflicto vecinal, esto no es un problema de tierras. Esto es simplemente gente que roba, gente que amenaza, gente que hostiga. Yo soy laburante, tengo tres hijos, tengo mi familia. Y todo esto empezó hace dos meses atrás, en mayo. Me entraron a mi casa, me la desvalijaron por completo. Me cebaron absolutamente todo. Acorde a esto, se hicieron las denuncias correspondientes. Se dio la orden de allanamiento. El allanamiento dio positivo, recuperé gran parte de mis cosas. De hecho, vale aclarar que son lindantes conmigo. ¿Dónde estaban tus elementos, las cosas de tu casa? Incluso recuerdo una heladera que quedó en un patio. Sí, ese fue el indicio principal, por lo que se empezó la investigación. Porque la heladera la tiraron ahí cerca al alambre, la taparon con ramas. Y ahí fue el primer indicio para que salga la orden de allanamiento. Se ejecutó la orden de allanamiento. Tengo testigos, tengo videos, está todo registrado. En ese momento se encontraba en la vivienda Carlos Villa. El hijo Manuel Villa se dio la fuga. Entonces no se lo detuvo. Recuperamos gran parte de las cosas, no todo, pero recuperamos gran parte de las cosas. Dándose todo así, así todo. Nunca tomé represalias, nunca hubo un insulto, nunca hubo... Nada, yo siempre me... Eric, ¿cómo viven ustedes? Porque tenemos datos aportados por integrantes de la familia Molina que los últimos 3, 4 días lo tenían que vivir. ¿Debajo de una mesa, en un esquinero de la casa, esto es así? Sí, totalmente. En realidad yo vengo con esto hace más de 10 días ya. Hoy ya van a ser 10 días. Porque, bueno, una vez que se da todo esto, este muchacho desapareció, se fue. Por dos meses estuve tranquilo. Hace dos semanas atrás se volvió a reubicar acá. Me entraron una noche, hace dos semanas atrás. Los pude ver justo a tiempo. Bueno, recuperé los animales que me estaban sacando. El domingo pasado, es cuando ya se empieza a complicar todo, es que me volvieron a entrar, me cortaron los alambrados, me robaron tres ovejas. Y a partir de ahí yo ya el martes, el martes fui a hacer la denuncia correspondiente por el tema del robo de las ovejas. Me acercé a Fiscalía. En Fiscalía pregunté por qué este muchacho estaba de vuelta instalado ahí. Pregunté si tenía orden de detención o no. Absolutamente inoperante todo lo que me atendieron en mesa de entrada. Nadie me sabía decir nada, nadie me sabía cómo proceder, qué hacer. Nadie sabía cómo guiarme ante ningún nada. ¿Hoy viven con miedo, Erick? Es terrible. Es terrible. Yo a partir de eso pedí por favor que... A partir de eso fui a Fiscalía, hice las denuncias correspondientes por el tema de los animales. ¿Cómo los agreden? ¿Es cierto que les tiran balazos desde la casa vecina? ¿Ustedes están armados o no? Sí, ya estoy llegando a eso. La cuestión es que yo pedí por favor a lo largo de toda la semana en Fiscalía, en Comisaría, en destacamento que hagan algo con esta persona porque esto se iba a agravar. Entonces, el viernes a la noche, 12 y media de la noche se acercan esta gente hasta la tranquera de mi casa me empieza a patear la tranquera de mi casa y a disparar contra mi casa. Sí, puedo decirle textualmente lo que me decían. Aguirre, la concha de tu madre venía acá, a vos te gusta denunciar, te vamos a hacer mierda a vos y a tu familia, no te va a quedar nada, te vamos a quemar el rancho. Eso durante 10 o 15 minutos hasta que acudió el móvil policial, hice la denuncia correspondiente. A partir de la denuncia esa fue que la fiscal dio la orden de allanamiento, es una orden de allanamiento por armas, la que se ejecutó el domingo, en la que ellos dicen que no hubo resistencia, sí hubo resistencia, todos sabemos que ante una orden de allanamiento, una orden judicial, se tienen que hacer a un lado y tienen que dejar proceder al personal, no lo dejaron, lo atacaron, yo escuché todo, estaba ahí a nada, a 50 metros. ¿No viste si hubo alguna agresión con arma blanca, con cuchillos? Yo en ese momento había llamado a un testigo, la policía había llamado a un testigo para que vaya a acompañarlos, yo le dije que no fuera porque había pasado por ahí y vi que eran alrededor de 6, 7 personas, estaban todos con cuchillos, ellos dicen que no, sí estaban con cuchillos, lo que estaba escuchando a Omar ayer que decía que estábamos en un asado, bueno, vale remarcar que el asado eran los animales que me robaron a mí y estaban todos con cuchillos y están constantemente armados.